Y ya está. Veis, no he hecho nada en especial. Eso es la pubertad. ¿Qué se llama la pubertad? ¿No? Bueno, no, porque acabo de empezar a jugar. Pero oye, yo me lo habría preguntado. ¿Hacia dónde cae el agua, por ejemplo? No sé. Ahí había una catarata. La catarata caía, ¿no? Sí, una mierda. Las tierras inferiores. Eh, ahí ya. ¿Habéis visto que había algo por ahí? Claro. ¿Qué cosa? Dime. A mí también me gustaría ir así. Hombre, nos podemos tener en plancha. Y con un poco de suerte abajo hay como una colchoneta o algo, no sé. Esto me da muchísimo miedo. Me da muchísimo miedo, en serio. Me da mucho miedo con los controles, eh. Pero bueno, Link está motivado. Si Link dice que puede, él puede. Venga, pues. Alto, plan. Yuhu. Y la caemos y tiene que pulsar... Creo que es esta. Pero no tengo muy claro, ¿eh? Sí. Vale, sí que es. Menos mal. Que lo he adivinado. Oh, chaval. Qué guapo, ¿no? Por Dios que sea fácil. Oh. Dios, está invertido. No. ¿Cómo se contro... ¿Cómo? Ah, vale, vale, vale. Lo tengo, lo tengo, lo tengo a pillar, lo tengo a pillar. Bueno, en verdad no. ¿Qué coño? Vale, para arriba. Para abajo. Para abajo. Ah, ya. Bueno, sí, lo típico. Sí, sí. Sí cómo va estas cosas. ¿Por qué está cayendo? ¿Por qué está... ¿Por qué está así? Ah. Y me lo dices ahora. No, pero está quieto. ¿Por qué está... ¿Por qué? ¿Por qué? Ah. Uh. ¿Qué coño, tío? No entiendo. Sube. Quiero que subas. Venga, ¿eh? Está... Cómo se mueve, ¿no? Joder. Vale, vale, vale. Esto... Uf. Me va a costar pillarle el truco, ¿eh? Me va a costar. Lo voy a venir ya. Joder. ¿Eso te importa así? Voy a guardar. Ay, madre. Ajá. Fuera de serie. Es que es... Es que es un crack. Vale. Nos vemos. Que te cunda. Felices Pascuas. Oh. Mira, tío. No te coques los cojones, ¿eh? Estoy leyendo. Por eso estoy callado. ¿En serio? Vaya. ¿Estás bien? ¿Tienes algo grave? ¿Te doy una palma en la espalda? Pues claro, tengo enchufe. ¿Es estomagante? Tío, no te inventes palabras porque así no le das a ninguna parte, ¿vale? No pareces más culto, pareces más tonto. ¿No? Si no me cojo de la mano, no saliré a ningún sitio. Sí. Pasa que no nos damos el lote porque entonces te suicidarías, ¿verdad? ¿Qué va? Si Link es un chulo. ¿Qué va? ¿Qué va? Ay, madre. Ay, motivada. Madre mía. ¿Qué seres estáis hechos? En verdad, me dais todo el asco del mundo, ¿eh? No me dais pena, no. En verdad me dais asco. Es para que... Vale. Vale. Me parece bien. ¿Qué tal si te meto la espada por el culo? ¿Te gustaría? Seguro que te gustaría. Estás demasiado flipado, ¿eh, tío? ¿A ti te falta porno? ¿O una novia? Ay, madre. Dios. Qué asco de tío. ¿Qué cara es esa, tío? ¿Cómo han hecho estas caras? ¿En serio? ¿Tanto el asco? Jefe. Detrás de ti. Otra vez. Cacareáis. ¡Oh! Otra vez. ¡Oh! Otra vez. ¡Oh! Te va a partir la cara. ¡Oh! Te va a partir la cara. ¡Oh! Te va a tirar el vacío. ¡Te va a partir la cara! Ajá. Ajá. Anda, tira, tira. Madre mía. Lo que hay que ver. ¡Ah! La garganta, en serio. ¡Ah! Pues sí. A por todas. Me preocupa mucho porque esto, no sé yo. No sé yo. No sé yo. ¿Solo es tú y yo? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Claro. ¿Solo es tú y yo? Eh. Es. Ahí. Venga, va. Voy a dar a este. Mira qué cara que pone. Hay algunas definiciones que van a ser muy bien hechas, eh. Pero se nota que aquí hay jugadores. Se nota que aquí hay tema. Seguramente en este Zelda haya mucho más tema entre Link y Zelda que en el resto. O al menos debería, ¿no? O eso me parece a mí. No sé. Me lo parece. Porque Link siempre ha sido como el amigo, pero siempre ha sido el salvador, el héroe y tal. No sé. Quizás aquí haya más temita. ¿Kissap? Ya ves. Eh, eh. ¿Eso era la bandera de la República o me lo ha parecido a mí? ¿No era amarillo, rojo y lila? Sí, 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 sí. Bueno, es verde. No, es verde, naranja. Parece a saco la bandera de la República, tío. Ay, madre. Bueno, sí, que empiece. Es la hora de las tortas, me dicen, ¿no? Ok. ¿Sí? ¿Qué ser es más feliz el tuyo? Vale. ¿Con A? ¿Con A? ¿Vale? Que os quede claro. Es con A. ¿Deberían a la salida y saltarán a la cielo para subirse a sus monturas? Muy bien. Vale. Sí, eso lo tengo claro también. Vale. Todo claro. ¿Somos solo estos? ¿Somos solo estos cuatro? ¿En serio? ¿No hay nadie más? Madre mía, qué penoso, ¿no? Joder, pensaba que seríamos aquí los menos 20. Qué asco de clase que tenéis montada, oye. Vale. Y además le recibiría un premio. ¿Cómo que no? Voy a echar otro trago. Ahí. Ya, ya, que es Zelda, bla, bla, bla. Ojo, esto es curioso. Esto que dice, pero este año por ser la vigésimo quinta edición, la vigésimo quinta edición no es casualidad y es que cuando salió este juego, el del 2011 creo que fue, se celebraron los 25 años de Zelda, de la saga. Entonces, no es que solo haya que hayan puesto 25 porque sí, sino que supongo que es una alusión a que 25 años atrás, ahora ya son 27, pues sale el primer Zelda, ¿no? Interesante. Para que lo sepáis. Hecha mano por ella. Como bien, ¿sabéis? La elegida es... Le ha encantado la Zelda. Ja, 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 ja. ¿Y cuánta autoestima? Ajá, ajá. Esto va a ser muy mal. Oh, oh. Es que además... Yo tengo enchufe, tío. Voy a ganar igual, tío. Esto va a ser muy mal, tío. Muy mal porque los controles estos me dan pavor. A volar. ¡Hall! ¡Let's go! ¡To the party, bitch! ¡Hall! 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 Espera. ¿Cómo? Ahí estamos. Ahí. No conviene bajar mucho. ¡Ah! Creo que esto a la primera no me sale ni de coña, tío. ¡Sube! ¡Sube, joder! Sube. ¡Dios! ¡Qué mal se controla esto, tío! ¡Oh! ¡Qué horror! ¿Qué es? Madre mía. Vamos a ver. Vamos a ver, ¿eh? Un poquito de porfa... ¿Por qué se queda parado? Es que... ¿Qué estás haciendo? Mira... Mira de esto. Tengo que mirar los controles urgentemente. A ver si consigo... Controlarme un poco. ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Me jodas! No me... Tío, que era mi oportunidad. Era mi oportunidad, joder. Era mi puta oportunidad. ¿Por qué no? No entiendo... No entiendo muy bien cómo acaba de ir esto. Es que no... No lo acabo de entender, tío. No lo acabo de entender. Yo creo que me falta alguna tecla por... Por configurar o algo, tío. Es que me han... ¿Quieres girar? Gracias. Eso... Eso sí que lo entiendes, ¿no? ¡Baja! ¡Sube! ¡Qué guapo, tío! ¡Ah, ah, ah! ¿Qué haces? Es que... Madre mía. Esto es un descontrol. ¿Veis cómo está yendo? Esto es porque... No detecta bien el... El movimiento. Madre mía, no sé ni dónde estoy. Dios, qué empastre estoy haciendo. ¿Pero qué haces? ¡Dios! Eh, tío. ¿Te calmas? Ya... Tira para allá, hostia. Y para abajo. Estoy con la calma, ¿vale? Tengo, lo 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 tengo. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. ¡No! ¡Sube! Eh, me cago en la puta, eh. ¡Madre mía! ¡Qué mal! Que me está saliendo, pero es que... El control es muy complicado. Muy complicado. Ojalá tuviese un puto detector de bluetooth o algo así que es para detectar el mando en el ordenador. O sea, es que si lo tuviese, en serio. Me lo ponía ya. Veré cuánto están. Que igual me conviene y todo. Porque como con el emulador puedo jugar... ¡Ay, ay! ¡Sí! Con el emulador puedo jugar a juegos originales. Entonces, quizás, incluso me va bien y todo. ¡Eh! ¿Me va a atacar? Que me va a atacar. ¡Hijo de puta! Míralos. Ya está. Todos leándomela. ¿Vosotros de qué vais? ¿No veis que soy Link? Que os lo voy a quitar, queráis o no. Eh, que me tiran huevos. ¿Sabéis que estáis matando vidas, verdad? ¿Sabéis que estáis matando anonatos? ¿Qué es eso, tío? Porque se hable de piernas, mi pájaro. A ver, a ver, ¿qué haces? Bueno, lo bueno que tiene esto es que con los movimientos tan absurdos que estoy haciendo... No van a poder acertarme nunca. Pero es que es... Mira, tío. Es inaguantable, ¿eh? Lo voy a tener muy difícil. ¡Tira pa' abajo! ¡Dios! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Te estoy diciendo el bra... Vale, sin comentarios, ¿eh? Sin comentarios, ¿eh? Mucho mejor. Vale, vale, ya empiezo a pillar el truco. Ya empiezo a pillar el truco. ¡Tía! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Joputa! ¿Qué ya está ahí? ¡No! ¡Dios! ¿Por qué es tan difícil? ¡Madre mía! Se está costándome esto. ¡Dios! Es que... Link, por favor. Haceme un poco de caso de de en cuando. ¿Te importa? ¿Te importa ir haciendo 3-10? ¡Gracias! No, ya os digo. Es... Es cosa de... De la mierda de... De esto, tío. Es que... En verdad no es nada... Ya veis que no... No es nada bueno. El... El emulador con el teclado no está para nada bien hecho. En este... En este aspecto, al menos. Estoy sufriendo, en verdad. ¿Por qué no me haces caso cuando digo que vayas a la derecha? A decirte así que va bien, pero a la derecha no me hace ni puto caso, tío. No jodas. Venga. Lo mejor es que ellos no van a por él. ¿Sabes? Tira para arriba. ¿Qué haces? Gracias. Muy amable. ¿Por qué no me hace caso, tío? Es que... ¿En serio? Hazme un poco de caso para variar, por favor. Que esto está alargándose demasiado. ¿No te parece? Mira esto. En dirección contraria. ¡Sí! Ahí está. ¡Uf! ¡Dios! ¡Madre mía! Me ha costado, ¿eh? Me ha costado... Lo suyo. Sí, ya la tengo. Ya está. Ya he aprobado. Menos mal que el resto no iba a por ella. Eh, menos mal. Porque si esto fuese una competición de verdad que los demás iban a por ello... Eso lo tendría que haber repetido como mil veces antes de que me saliese bien. ¡Joder! Me ha ido mal que eso me tiraba en huevos. ¡Hala! ¡Bésala! ¿Qué tienes ganas? Sí, 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 está bien, está bien. Estás loca. No estás bien. Eh... Bueno, pues nada. No ha estado mal. Ha estado... Esto está bien, pero... Los controles... No hay quien los aguante, ¿eh? No hay quien los aguante. Madre mía. Ay, Dios. La garganta. ¡Claro! Aquí tienes... Ah, no la tendrá. ¿No? Ah, sí, sí, la tendré. No, vale. Mira, como esto es un mundo de fantasía... Pues algo pasará. Porque... Es un mundo mágico, ¿no? Entonces cosas pasan aquí. No pasaría nada. Pero oye... ¡Hala! Cuánto ha cantado, lo que quieras. Venga, va. Me callo un poco. Me callo un poquito. Ah, pues nada. Pensaba que iba a cantar, pero se ve que no quiere cantar. ¡Oh! ¡Oh! Aquí hay tema. Ah, no, vale. ¡Oh, Dios! Te pido la mención para hablar en tu nombre en esta ceremonia. Esto es una diosa, en serio. Joven, ¿qué te haces con la victoria en el festival? Igual al lado de los cielos recibe los parabienes de la deusio como manda la antigua tradición. Que tu pájaro, hermano, goce siempre de cielos propicios. ¡Oh, que se lo va a quitar todo! El paracaídas. El mejor invento de la humanidad en estas tierras. Somente protetor, inmaculado, níveo y etéreo como las nubes. Extende tus manos y tómalo. Muy amable, señora. ¡Ta, ta, ta! ¡Para caídas! ¡Qué pro! Con él puedes atender de forma segura en que caigas en una gran altura. Muy amable. Y además huele de maravilla. Bueno, pues, ¿qué más quiero? ¿Qué más quiero? Ya. Creo que el gesto era como muy exagerado, ¿no? El gesto. Vosotros imaginadlo por un momento. Cuando te dan las notas en clase, por ejemplo, te sale todo bien. Que te pones como Link, ¿sabes? Y en plan suena la musiquita. Pues un poco de vergüenza ajena, ¿no? Antiguamente el paracaídas al aprender a la cabeza a la semana sus elegidos. Vaya, por Dios. Este en concreto lo hice muy divino, pero yo mismo lo he conocido mano a mano esta mañana. ¿En serio una mañana he hecho todo esto? Joder. Sí, sí. Lo cuadré como si fuese... No sé. Mi pelícano. Por ejemplo. Sí que lo sabe. 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 ¿Dónde está la opción de echarse la boca encima de la boca? No me deja. Eh... Ni idea. ¿Qué más rollo? Más o menos Va, más o menos A saco Pero adéntrale tú No, no, no Dios Dios Dios, una calientabraguetas Una calientapollas En fin Sí, la veo Y cuando estés a punto de tocar el suelo Pulsa B Así los valientes, eh Pues voy a apurar hasta que Cuando esté estapado contra el suelo Entonces lo abro Es una calientabraguetas esta tía Hija puta Vale, pues Tocará Espera ¿Por qué se ha ido tan lejos? No, no me toques los cojones Mueve porque me acabo de volver aquí A transportar mágicamente Es que Nada Vamos a ver ¿Puedo controlarlo con esto? ¿Puedo controlarlo con...? Sí, sí que puedo Sí que puedo Sí que puedo Sí que puedo No he caído en el centro Pero sí que puedo controlarlo con esto Así que... Vale Vamos a ver Ahora, creo que ahora lo haré bien Porque se puede controlar con estos botones aquí Así que... Es que no me acabo de leer muy bien todos los controles Porque había una barbaridad de cosas por poner entonces ¿Puedo que sea con estos...? Sí Sí que son con estos Vale, vale, vale Es... Dios Esto es muy difícil Uff Bueno, va ¿A la traslava la vencida? ¿Puede ser? Ajá Sí, sí, sí Si yo la teoría la entiendo Pero la práctica es diferente, maja Claro Y la F le sirve para... Exacto ¡No! ¡Eh! ¿Qué ha hecho? Esto me va a costar mucho Me va a costar mucho Nada pues Vamos a ver Venga Venga Esta es la buena ¿Pero dónde te vas? ¿Dónde te vas? Vale, creo que... Tras 20 veces... Creo que puedo hacerlo Creo que puedo hacerlo, ¿eh? Creo, creo... Creo que soy capaz Vamos a ver Con calma Pero yo diría que sí Céntrate Céntrate, tío Céntrate Vamos allá Vamos allá Vamos a chill con cuidado He caído, he caído He caído Tengo que caer en el centro Tengo que caer en el centro, centro En el centro, centro Esto es un poco cansino ya, ¿eh? Si tuviese el... Si tuviese el mando de la Wii Lo estoy haciendo con el ratón Porque al fin y al cabo es más fácil Pero... Joder No sabéis cuántas veces lo he intentado ya, ¿eh? No tenéis ni idea ¡Ay, ay, ay, ay! No... No era el centro, ¿verdad? ¡Sí! Era el centro, ¿a cuánta...? ¡Oh, oh, oh! Dios, soy normal Madre mía Me iba a pegar un tiro ya Aplausos Sí, soy el... Soy la hostia Soy el mejor Ya lo sé ¿A que sí? ¿Eh? ¿Qué? ¿Ya? ¿Calientaba las guetas? ¿Vas a dar el beso ya? No Obviamente Pues así Durante 25 años, oye Link no se como un toflao Por el link Pobrecito Sí 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 Claro, por ejemplo Sí, es una buena forma Es una buena metáfora La acepto como valera Ah Era literalmente Está pensante Zelda ¿En qué pensará? Dime ¿Qué quiere? Sí, bueno Obviamente He volado como nadie Porque lo he hecho como el culo En verdad Yo también Pero Podríamos aclarar De alguna forma Más especial If you know what I mean ¿Eh? No 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 le llegan mis guiños No Dime Estoy loca Ah, ya está ¿En serio tiene que pasar esto ahora? ¿En serio tiene que ser ahora? Pues tío Un tornado What the fuck Un tornado En el aire Es decir En las alturas Que flot ¿Cómo puede ser eso? ¿Qué está pasando? Ay, madre No Run, motherfucker No No Siempre igual Se tragan a Zelda Pero Link nunca puede entrar Es la de siempre Sí, sí, sí Siempre igual Siempre igual Wow Otra vez Link ¿Qué coño es eso, tío? ¿Qué es ese ser? Hostia Estoy esperando ¿Qué eres? ¿Eres un ser Del inframundo? ¿O qué? Vale Vale ¿Sabes que Link En idioma X Se llama Matas Más o menos Wow Estoy de revés Ah, estamos cayendo Coge a la puta Ah, vale Que es el sueño Y ya estará En la cama Exacto Por fin despiertas Tiene una cara Mala hostia Pues sí Pero Zelda no Zelda ha caído Y ahora hay que ir A por Zelda Y ahí empieza La leyenda de Zelda Mi hija ¿Qué ha sido de ella? Y se lo explica En el idioma De los sordomudos Pues si tenías dudas Más o menos En un idioma especial Suyo Ese idioma También Lo saben Gordon Freeman Y Chell La del portal Estos tres personajes Lo tienen Son profesionales De esto Tienen una cátedra Incluso Ay, madre Así que un torbellino negro Nada Una tormenta No Un torbellino negro Que es más Más siniestro ¿No? Y el tío ya está pensando Meditando Lo que va a pasar aquí Algo sí Estaba un poco más loca De lo normal Y se me acercaba mucho Y quería meterme mano Pero yo decía que no Porque no me van Esa clase de cosas Yo soy más Más conservador Bueno, mira Celta te ha hablado Celta te ha hablado Celta te ha hablado Sí Vaya, por Dios Más rollete Ah, a saber ¿No? Puta mierda Yo muy tranquilito Claro Típico Típico Pensamiento de un padre ¿No? Tiene que estar bien Tiene que estar bien Tiene que estar bien Y es cuando su pájaro Tenía hambre Y se la ha comido Para sobrevivir Wow Ruidos Ese ser extraño Nos habla Siniestro En fin No sé si No sé si Habré cortado ya el vídeo O lo que sea Pero yo al menos Voy a parar un segundín Y luego voy a continuar Dios mío Wow Lol Vale Voy a parar un momentín Bueno voy a parar Y voy a descansar Y luego ya si eso Continuaré Pero vamos que igual Lo vais todo junto Ya veré La edición luego En fin En fin Y luego en fin ¡Hasta la edición! Tune de la edición!